No puedo dejarte de amar Hemos compartido tantas cosas bellas Que hoy son imposibles de borrar Dime que aún estoy en tus sueños Te amo y no hay remedio Es demasiado grande este amor Tú eres lo más tierno Que a mi vida ha podido llegar No llores, yo te quiero Soy tu sueño y tú el mío hasta el final Tú eres lo más tierno Que a mi vida ha podido llegar No llores, yo te quiero Soy tu sueño y tú el mío hasta el final Yo te armaré Baila, baila, baila No puedo dejarte de amar Hemos compartido tantas cosas bellas Que hoy son imposibles de borrar Dime que aún estoy en tus sueños Te amo y no hay remedio Es demasiado grande este amor Tú eres lo más tierno Tú eres lo más tierno Que a mi vida ha podido llegar No llores, yo te quiero Yo te quiero Soy tu sueño y tú el mío hasta el final Tú eres lo más tierno Ya mi vida ha podido llegar Ya mi vida ha podido llegar Ya mi vida ha podido llegar No llores, yo te quiero No llores, yo te quiero No llores, yo te quiero Soy tu sueño y tú el mío hasta el final Hasta el final Te amaré más No llores, yo te quiero 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 Gracias.